Felipe Montes Qué bueno que están aquí una vez más amantes de Monterrey, amantes de la naturaleza, amantes de las artes, amantes de la vida y del cosmos completo. Me da gusto que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca unos momentos de la relación entre el erotismo y el realismo mágico. Y una vez más, hay un pasaje muy bonito, muy bueno en Comaba para Chocolate que es profundamente erótico y profundamente explosivo. A mí me encanta y le mandamos un saludo a Laura Esquivel. Pero fíjense que no es lo más frecuente. Aparte ya sabemos que no había tantos ejemplos del realismo mágico latinoamericano en su estado más reconocible. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues a que los cánones del realismo mágico han sido marcados por un puñado de gente, un puñado de escritores excelentes. Pero parece que el resto de la gente no lo ha querido explotar de la misma manera. Sí se dice que en aquel momento en que hubo un éxito hubo mucha gente tratando de imitar. Pero bueno, hay que diferenciar imitadores del estilo y fondo de un determinado autor y un verdadero movimiento productivo y bollante de realismo mágico. O de cualquier ismo artístico, en este caso realismo mágico. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de erotismo y realismo mágico? Porque creo que se ha subutilizado, así como creo que se ha subutilizado el realismo mágico completo. El erotismo, ¿qué podría aportar? Bueno, pues una vez más, un montón de grados y de maneras. Puede ser desde algo muy sutil, una mirada, un beso en el aire, como aquel beso enamorado de Becker. Un roce de dos pieles simplemente. O puede llegar a extremos que no podría decir yo en estas redes en que estamos ahorita. Bueno, acuérdense, en Facebook Felipe Montes Monterrey, en YouTube Felipe Montes y en Instagram Felipe Monterrey. Así que suscríbanse, síganme y todo esto. Tenemos diferentes sorpresas para ustedes en muchas partes, ¿verdad Gerard? Así es. Bien, entonces podemos llegar a esos extremos que no es conveniente mencionar ni describir en cada una de estas redes. Pero sí hay que mesurar, sopesar, considerar el gran valor que el amor, el erotismo, la sexualidad, la excitación, la pasión, tienen que ver con la literatura. Y creo que a ustedes les consta, igual que a mí, que la relación entre la literatura y el amor y el erotismo viene desde que se inició la literatura. Igual que en otras artes, creo yo. No estoy diciendo que sea la esencia de la literatura, pero sí que es un elemento que se encuentra presente por todas las palabras que hemos escuchado y leído de alguna manera en términos literarios. En la poesía, por ejemplo. Entonces, a través del erotismo y del amor y de la pasión, ¿qué podemos ganar para el realismo mágico? Bueno, pues podemos ganar, aparte de lectores, lo cual es muy bonito siempre, ganamos una dimensión estética muy hermosa, una dimensión estética sublime. Podemos llevar a nuestros receptores y a nosotros mismos a sentir experiencias amorosas, ya sea felices o desgraciadas, gracias a las cuales podamos tener el alma más fuerte, el alma más preparada. El alma, sí, más resistente por un lado, pero por otro lado también el alma más sensible. Ya ven cómo la literatura es una enorme, entre otras funciones, es una enorme escuela para poder convertirnos en seres humanos o continuar siendo seres humanos o ser más seres humanos. Bueno, pues una buena incrustación, una buena inyección, una buena presencia de diferentes elementos amorosos, de pareja, de amistad, de elementos filiales, fraternales, de amor, de elementos eróticos de pareja, de parejas como cada quien las quiera entender, le aportan al realismo mágico una dimensión estética que lo convierte en más realismo, porque sentimos estar ahí y a la vez más magia. En este mágico realismo amoroso que hoy abordamos, entenderemos y sentiremos cómo se inflaman nuestras venas y nuestras arterias con esa fuerza que el amor y el erotismo nos dan. Y veremos cómo nuestras letras a veces fluyen más rápido y a veces fluyen más reposadas, gracias a los altibajos y a la riqueza que aporta a nuestras vidas el amor en cualquiera de sus formas. Y con eso ya nos vamos, ¿verdad Gerardo? Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por visitar Monterrey, muchas gracias por invitarme a visitar sus ciudades y nos vemos la siguiente semana. Da un abrazo y otro abrazo y otro abrazo desde Monterrey. Muchas gracias. La Hacienda de la Soledad La primera saga de realismo mágico está en Amazon.